Música Nos, doctor don Ramón Echarrenisturiz, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, obispo de Canarias, los ocho sínodos diocesanos ya celebrados, y me impulsa ahora a mí a convocar el noveno sínodo de esta nuestra diócesis. Vocatoria solemne y pública del sínodo, porque estamos reunidos en nombre del Señor muchos creyentes, venidos de los diferentes puntos de la isla. Dentro de pocos días tendré el gusto de hacerlo también, como hemos escuchado, en Lanzarote y en Fuerteventura. El sínodo diocesano no es una tarea de unos pocos cristianos elegidos, que tiene una especial cercanía a la Iglesia, en nuestras parroquias o en nuestros movimientos. Tampoco es una tarea de los creyentes de un lugar concreto. Es una tarea de todos los cristianos, y quiero que todos, todos, sepan y conozcan la invitación que les hago a ayudarme, la invitación que nuestra diócesis les hace a todos, para que busquemos unidos lo mejor para nuestra diócesis. Todos estamos invitados a aportar lo que somos y lo que pensamos, para el bien, para bien de toda la Iglesia diocesana. No existe ninguna opinión que podamos calificar de poco importante. Hemos de buscar todos unidos, en comunión cristiana, lo mejor para nuestra Iglesia, y lo mejor para todos los hombres que viven en Canarias, principalmente para los débiles, los pobres, los que sufren, los enfermos, tantos que necesitan de gente cercana, de gente preocupada solidariamente con sus problemas. Siguen allá nuestros secretarios de actas, las actas se verán siempre al final, así lo disentó clásico. Ayer hemos escuchado los informes de las diferentes zonas y sectores, y globalmente, considerados, creo que podemos hacer... ...de los canarias, especialmente los inmigrantes y también los más pobres, y me gustaría comenzar... ...todo esto es el reto que para nosotros representa el tener que producir nuestra presencia transformadora en el seno de la sociedad. No queremos una iglesia espiritualista, pero sí contemplativa. Necesitamos una serie de cristianos... ...porque son todas las propuestas y todas las votaciones han sido aprobadas. Todas. ...de los canarias. Todo sea para la gloria de Dios y la renovación cristiana, evangélica y evangéutora de nuestro diócesis de Canarias. ...de los canarias. ...de los canarias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.